Hola gente, ¿cómo están? Está el Roger de nuevo. Hoy estoy esperando, mira lo que encontré. Coca-Cola con café. Pero esto es lo que tiene. Ay, no sé si es. Es una mezcla oscura, o sea, no sé. Café negro debe ser. Debe ser re fuerte. Y viene también en sabores de caramelo, que no soy muy fanático de sabor a caramelo. Pero ahí está. Tiene, ¿la puedes ver? Me la ve y me sorprendió. Tiene tres sabores. Este, el de el caramelo y el otro ni me acordaba, pero ahí lo puedes ver. Tiene 70 calorías. Si lo querés escañar, no sé qué hará. Oh, para que te dé más información. Ingredientes, dice agua carbonizada. No, carbonera, o sea, con burbujas. Corn syrup. Color de caramelo. Café en polvo. Sabores naturales. Ácido fosfórico. Caffeína. Benzonato de sodio. Potasio. Para proteger el costo. Su craloce. Que no sé qué. Hace su potasio. A su fono se ve. Ah, dice. Hecha con la autoridad de la compañía de Coca-Cola en Atlanta. Oh, bueno. Está hecho con café brasilero. Acá lo dice. Ahí está. Dice café. Dice. Con power. Power coffee from Brazil. From Brazilian coffee beans. Hace el caso brasilero. Tiene. ¿Cuántas onzas esto? 12 onzas. Que serían 355 mililitros. Y tiene 70 gramos de cafeína. 69 miligramos. Disculpen. Así que, wey. Vamos a probarlo. Yo estoy fanático de la Coca. Así que. Vamos a ver cómo está. A ver. Si hace el rito. Tengo miedo que salte y explote. Oh, la botellita. No me muestre. Ve, mirá. Todo bien. Lo que no quería y pasó. Ahí lo podés ver. Un burbujita. Uh, este tiene un olor a café puro, boludo. Qué colorcito. A mí me voy a dar el olor a café. Así que. A probarlo. Ah, la mierda. Está buena. La verdad, boludo, que salen creo que 1.20, 1.30. La verdad que la recomiendo con... Oh, muy buena. Tiene perfecto saborcito a café, viste, como el café negro, que es fuerte. Y tomás y se siente el café negro, café fuerte. Y cuando terminás después, ahí se siente el sabor a Coca-Cola, boludo. Qué mezcla. La verdad, una mezcla, la puta madre. Qué querés que te diga. Ahora me dieron ganas de probar el caramelote. La verdad, bueno. Muy bueno. Acá no sé qué tienen. Que dice sip and scan. Si escaneas eso. Dice vas a coca.com y escaneas eso y te deja ver algo. Pero estoy usando el teléfono para grabar, así que no puedo. Pero bueno. La verdad, boludo, ¿o qué? Se los recomiendo, boludo. Oh, dice que tiene un sabor. Es cierto, oiga. Un sabor rico y luxury sería... Eh... Bien. Bueno, dice que está hecho con el comandito. Con un café rico y de la mejor calidad posible, pero... La verdad que no me canso de hacer un espectáculo, muchachos. Ahí se las dejo, estoy justo, que no quiere... Quiere que me dé la gruosa y está. Pero si puede, muchachos. Si te gusta el café y la coca. La verdad que está buenísimo esto, muchachos. Así que nos vemos. Espero que les haya gustado. Chau. ¡Gracias!